¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes. Es un placer estar nuevamente hablándoles de las interioridades políticas en Venezuela. Este es el diputado José Brito. Yo voy a dejar correr el audio dentro de poco. Pero acá lo resaltante es que el diputado José Brito, él fue quien derrocó conjuntamente con Luis Parra, Conrado Pérez y otros diputados a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo Brito hoy? Acudió al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, porque Brito quiere quitarle, óigase bien, quiere desbancar, quitarle los símbolos, quitarle la militancia, quitarle el poder, los derechos, al Partido Primero Justicia, de Julio Borges, de Enrique Capriles y de otras cantidades de diputados que conforman el llamado G4, que son los cuatro partidos de oposición mayoritarios en Venezuela. Voy a dejar correr la primera declaración de Brito y luego te voy a dar otras informaciones. Primero Justicia, nosotros hemos acudido en el día de hoy ante la sala constitucional del TSJ para, entre otras cosas, solicitar la restitución de nuestras garantías como militantes en virtud de que, de forma violenta, ilegal, inconstitucional, nosotros fuimos sometidos al escarnio público y además expulsados de esta organización sin haber privado una acción que tuviese que ver con un tribunal que se constituyera y una investigación. Vamos a seguir viendo la otra parte de la declaración de Brito. ...constitucional. Primero, restitución de nuestras garantías como militantes. Y en segundo lugar, nuestro petitorio es inmediatamente que pueda dar paso a una directiva que esté en Venezuela, que se ponga al lado de la gente y que en un tiempo con carácter, lo más pronto posible, pueda convocar a un proceso interno de elecciones. Que haya elecciones en Primera Justicia, que todos los dirigentes, desde un coordinador, de un comité parroquial, de una zona, de una calle, sea electo por las bases, sea electo por la democracia interna. Había una nube de periodistas allí y esto es una jugada macabra, una jugada anticipada de Nicolás Maduro, quien controla, como todos sabemos en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia. Maduro le pone la alfombra roja a Brito, que había hablado peste del Tribunal Supremo durante muchos años y decía que no servía para nada, pero hoy lo quiere utilizar como órdago para que en esta decisión, que ya está cocinada, se le otorguen dos cosas a Brito y a Luis Parra. La primera, que se le restituya sus plenos derechos, es decir, que la expulsión que le hicieron prácticamente a dedo a control remoto Julio Borges y toda la cúpula de Primera Justicia, sea anulada, desde el punto de vista legal. Y la segunda es que se elija una junta directiva de Primera Justicia. Esta junta directiva, por supuesto, va a ser colocada por todo este grupo que viene, que le dio la azonada a Juan Guaidó en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo es que esta nueva Primera Justicia, con nueva directiva, participe en las elecciones parlamentarias que se están cocinando desde hace rato en Venezuela y que probablemente son para el último trimestre de 2020. Pero no solo eso. Con esto Maduro va forjando un entramado de ilegalidad que le permita mostrarse al mundo como un hombre legítimo. Pero te digo más, esta decisión va a salir en los próximos días y va a ser favorable para Brito, Luis Parra y compañía. Esto está ya hablado y pactado, escrito. Y luego el segundo paso de esto va a ser voluntad popular, el partido de Guaidó, que ya Guaidó sabe que vienen por sus pasos. También ese partido probablemente va a pasar a manos de otros militantes o que están metidos dentro de esta trama que derrocó a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. Con esto el gobierno se asegura tener a una oposición a su medida y por supuesto mantener el pulso de ir sacando a todos estos líderes Guaidó, Julio Borges, Capriles y para ustedes contar que han venido propiciando este descalabro que tenemos en Venezuela llamando al bloqueo, llamando a sanciones, llamando a intervenciones militares y todo lo que usted conoce del tema de Venezuela. Entonces, Brito va a obtener los símbolos, va a obtener los derechos y va a obtener el poder para dirigir Primera Justicia y por eso dice una junta directiva que esté en Venezuela y no en el exterior en clara referencia a Julio Borges. Y te cuento más, te cuento más. Ya vienen otras decisiones polémicas, cocinadas, pactadas y esto sigue avanzando en materia política. De tal manera que Guaidó está siendo arrinconado. Ya Julio Borges con esto prácticamente lo van a sacar del juego de manera definitiva. Y te voy a decir algo. Primero Justicia y Voluntad Popular son dos partidos que están inhabilitados legalmente en Venezuela. Pero que por estos compromisos, por estos diálogos, estos acuerdos o estos acercamientos que tuvieron Guaidó con Maduro, con Noruega y todo lo que ya ustedes conocen dio la posibilidad de que estos partidos no fuesen o se les quitara ese veto. Ahora, con esto de Brito ya no va a ser posible que siga en veto sino que al trasladárselo a Brito, que es una oposición cercana a lo que quiere el gobierno Primero Justicia entonces se le quita todo tipo de inhabilitación política. Así es que están funcionando las cosas acá en Venezuela y yo te pido que me des tu participación, tu punto de vista, tus comentarios y que me digas pues si se trata de una jugada estratégica del gobierno para controlar dentro de comillas a una oposición cercana a ellos y para debilitar a otra oposición reaccionaria, mentirosa, corrupta y que quiere es dañar al país con intervenciones, con bloqueos, con sanciones que no quiere nada bueno para el país desde todo punto de vista. Déjame tus participaciones, tus puntos de vista para seguir analizando el tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.